Aquí hay otra propuesta muy importante, compañero general en jefe, Vladimir Padrino López. Yo quiero que nosotros retomemos con fuerza renovada, compañera vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, por aquí nos acompaña la vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy Rodríguez. Yo quiero que retomemos con fuerza renovada la creación de la zona económica militar como concepto y como acción. La Fuerza Armada con su disciplina, con su organización, con su capacidad de acción, con su extensión territorial en toda la geografía nacional, puede ser un motor súper especial. De hecho es un motor de la agenda económica bolivariana. Yo quiero retomarla con mucha fuerza. El país lo necesita. Y la Fuerza Armada, fíjense ustedes, entre sus misiones constitucionales tiene la paz, la integridad territorial, el desarrollo nacional. Y para lograr la paz, la integridad territorial, y lograr el objetivo del desarrollo nacional, necesitamos una poderosa economía. Quiere decir que una de las misiones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es contribuir a construir una poderosa economía nacional diversificada, una expansión de las fuerzas productivas. Es una de las misiones de la Fuerza Armada. En tiempos de paz o en tiempos de conflicto armado, conflicto local, conflicto nacional, etc. En tiempos de paz o en tiempos de no paz, siempre el desarrollo de las fuerzas productivas será fundamental para garantizar el alimento, para garantizar la ropa, para garantizar los vehículos, los repuestos, la materia prima, para garantizar todo lo que necesita un país. Es un nuevo concepto de una Fuerza Armada al servicio del desarrollo verdadero del país. Una poderosa, muy poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí están las grandes misiones que hay que cumplir, señores oficiales, soldados de nuestra patria. Ahí está la gran misión que tenemos que cumplir. Por eso yo quiero dar un paso en esa dirección. Me propone el General Ministro de Defensa, Padrino López, la creación de una zona económica especial militar, que dice lo siguiente, se recomienda respetuosamente al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aprobar la creación de la zona económica especial número uno del Estado de Aragua, y a tal efecto se anexa el decreto, voy a aprobar este experimento nuevo de crear una zona económica especial de desarrollo integral en el Estado de Aragua y será la número uno de la zona económica militar, aprobado. Cúmplase, cúmplase. Cúmplase. General Padrino, vamos a meternos en estos meses y estos años que están por venir, vamos a ponernos este empeño, porque además con este empeño resolvemos todo, la logística, la intendencia, resolvemos las necesidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre lo he dicho, el General Ballesteros es presidente de Agrofam, ¿verdad? Siempre lo he dicho, General Ballesteros. Me acuerdo que fue con nuestra almirante en jefa, nuestra querida gobernadora del Estado Lara, Carmen Teresa Meléndez Rivas, que iniciamos el proyecto de entregarle tierras, 34 unidades productivas. ¿Cuál es el objetivo? Que debemos cumplir plenamente, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en tiempos de paz o no paz produzca todo el alimento que se consume, todo, en las unidades militares del país, todo, toda la carne, toda la leche, todos los huevos, todo el maíz, todo el arroz, todo. ¿Estamos claros? ¿Ah? Bueno, se convierte en un poder económico para la Fuerza Armada y por ende beneficios colaterales como es tener las tierras productivas, producir semillas para el resto de las tierras del país, beneficios colaterales como es generar empleo, mano de obra que genera la agricultura, y beneficios colaterales hermosos como es producir alimento para el resto del pueblo de Venezuela, en todos los municipios y estados del país. Es un instrumento muy poderoso, queridos compañeros, fue visualizado así, hemos avanzado, pero falta mucho por avanzar. Tómenlo ustedes con pasión y pídanme todos los recursos que haga falta para producir alimento para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para nuestro país. Confíen ustedes, fe absoluta tengo, confianza absoluta en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, avancemos. Y de acuerdo a la capacidad que vamos desarrollando, nuevos proyectos surgen, nuevas misiones se les entregarán, se les encomendarán nuevas misiones, ¿verdad? Para tener al lado del fusil, el arado, la maquinaria, trabajo, estudio y fusil. Para lograr todas las victorias hasta más allá del 3.000. Trabajo, estudio y fusil para forjar nuestra patria. A nosotros nos mueve el amor. Es ese amor que nos mueve por nuestra patria. Todos los días el amor se acrecenta. Todos los días el amor crece por nuestro país en esta inmensa batalla en que estamos.